La soledad es arte Amar es pasajero Tu hitter es patético Al pegar este juego Tenía la cabeza Nunca el sombrero Tenía los condones Pero no el agujero Te veo cuando pasas Con un chugado cuero Parece que creyeras Que te gasté primero Porque estás arriba Estar con tratos de ser Pobre ¿Qué? Un chugado cuero A mí me gusta más Cuando no despejarse Quizás a mí me gusta más Cuando no despejarse A mí me gusta más Cuando no despejarse Uy, a mí me gusta más Cuando no despejarse Te olvidas de tu alma, te olvidas de tu cuerpo No pasas por tu casa ni el primero de enero Pero no te desgrane, te presta y te quiero A mi me alegre, te presta y te quiero Y te amo con cualquiera de las que te quiero No te desgrane, te quiero ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? A mi me gusta más, no te desgrane No te desgrane, no te desgrane No te desgrane A mi me gusta más, no te desgrane A mi me gusta más, no te desgrane A mi me gusta más, no te desgrane Un poco de ayuda Bájalo aquí Eduardo, vamos a ir los aplausos del público Por favor, bájalo un poco Vamos a pedirle al público que haga esto Bal Bal Dos 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 Siempre Sigan Bien, vamos Bien Vamos Menos que cero 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 A mi me gusta más, no te desgrane Si te desgrane A mi me gusta más, no te desgrane ¿Qué quieres hacer? No te desgrane Pienso que te desgrane Y te desgrane Tienes que cero Gracias Uuuuuh Uuuuh Yuuuh Yuuuuh 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 Yuuuh ¡Gracias!